Saliendo del pretorio Marcha una procesión Con rumbo al calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Y acá en doble estar No puede caminar No, no puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios ten compasión Se tengo de un amigo Se tengo de un amor Se tengo de un humano Que sienta compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación Por su salvación No, no puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No, no puede avanzar 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 Perdónale Señor No, no puede avanzar No, no puede avanzar Quaruff�� No, no puede avanzar Mar santar Esaucha Esaucha